¿Oh? ¡Hala, gluce! ¡Hala, gluce! ¡Muyo, gruce! ¿Cómo lo hay? Oye, ¿qué es lo que venimos? Hola, ¿sí? Soñar ¿Perdón? ¡Nié, recorronan! ¡Ah! ¿Añá? ¿Qué es, perdón, lo que es? ¡Hola, bien! ¿Qué es el kawaiianismo? ¡Sí, me gusta! ¡Ah! Oh, te quiero, no lo hagas ahí! ¿Qué ni es para cocina yo? ¡Kaúnate! Pero ¿qué es lo que tenía, tu nombre? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!